señores y señores continuamos con el doctor de los pies recuerden que estamos hablando de la enfermedad arterial periférica de los problemas arteriales de las extremidades inferiores vimos que cuando los tejidos pues le falta oxígeno pues los tejidos se mueren no tienen otra posibilidad el oxígeno es vital para el funcionamiento para el metabolismo de las células y si no llega pues las células no van a poder vivir entonces el daño que produce la enfermedad arterial periférica puede ser desde necrosis de la pierna completa o muerte de la pierna completa o necrosis muerte de uno de los deditos o también muerte de la piel en donde se produce una ulceración las úlceras arteriales son muy dolorosas y nuestro invitado de hoy pues es una persona que ha tenido gran parte de su vida sufriendo de una gran úlcera en ambas piernas entonces nosotros comenzamos a trabajar con ella empezamos pues a primero esta úlcera pues estaba colonizada por una bacteria colonizada quiere decir que la bacteria invadió todo lo que todo lo que es la parte del lecho de la úlcera y esta bacteria pues lógicamente produciendo sustancias tóxicas destruyendo los tejidos pues impedía de una manera significativa la cicatrización primero nosotros pues realizamos lo que se llama un cateterismo de las extremidades inferiores colocamos varios estén en las arterias ahí dilatamos las arterias permitimos que llegara más sangre después entonces nos pusimos a trabajar con curas nos pusimos a trabajar con cremas y antibióticos para quitar esas colonias esas bacterias que se encontraban en el lecho de la úlcera y hoy pues estamos muy felices la verdad es porque esas bacterias pues ahora son en menos proporción en menos cantidad y nos va a permitir a nosotros pasar al segundo paso el segundo paso pues es preparar el lecho de la úlcera nosotros vamos a llenar el lecho de la úlcera de colágeno recuerden que los fibroblastos unas de las importantísimas son las que producen el colágeno pero cuando tú tienes una úlcera crónica una úlcera que tiene muchos años esos esos células ese esos fibroblastos ya no producen colágeno entonces tú tienes que ayudarlos un poquito vamos a preparar la úlcera pues con colágeno vamos a colocar ahí una piel sintética o un dispositivo sintético lleno de colágeno en donde pues nos va a proporcionar una base de la úlcera adecuada importante para nosotros después injertar la piel de nuestra paciente vamos a sacar piel de la paciente de un lugar de su muslo para entonces colocarlo en ese lugar si vas en el próximo segmento pues continuaremos hablando con este este tema y ya hablaremos directamente con nuestro invitado de hoy no hola queridos amigos del doctor de los pies muchas gracias por sintonizarnos una vez más la verdad es que me siento muy feliz de con todos los feedback que hemos recibido pues a través de youtube a través de amigos a través de llamadas telefónicas de nuestro programa siempre aceptamos de una manera muy humilde sus recomendaciones y sus sugerencias la verdad es que trabajamos para todos ustedes señores el doctor de los pies siempre les ha hablado a ustedes de lo que es lo que es la circulación la circulación de las piernas los problemas circulatorios de las piernas hemos sabemos todos nosotros ya que los problemas circulatorios de las venas son los más frecuentes es decir las varices la insuficiencia venosa la hipertensión venosa pero también existen los problemas arteriales las arterias recuerden son las que llevan la sangre con oxígeno la sangre que tiene los nutrientes y las arterias muchas veces sufren de un fenómeno que se llama la aterosclerosis la aterosclerosis no es más que la acumulación de grasa de placas de grasa y la calcificación de esas placas de grasa que se depositan en una de las paredes de las arterias entonces se empiezan a depositarse empieza a depositar esa grasa empieza a calcificarse eso pues esa placa de ateroma como nosotros le llamamos se rompe se desprende y se produce ahí entonces un coágulo y ese coágulo pues obstruye arterias más pequeñas obstruye la circulación en los miembros en las piernas en los pies cuando hay una obstrucción de la sangre arterial pues los tejidos se quedan sin oxígeno los tejidos se ahogan y por eso nosotros le llamamos una necrosis necrosis en medicina significa muerte se murió el tejido porque se murió porque no yo llegó suficiente oxígeno porque no llegaron suficientes nutrientes en las extremidades inferiores pues ocurre un fenómeno muy especial y este fenómeno es del que cuando estamos caminando pues los músculos para moverse los músculos para funcionar necesitan del oxígeno para metabolizar la glucosa para producir energía si ese oxígeno llega en cantidades suficientes entonces el paciente empieza a sentir dolor ese dolor nosotros le llamamos isquemia isquemia es cuando tenemos dolor en un lugar por falta de oxígeno y en las piernas ocurre este fenómeno cuando existe lo que nosotros llamamos la enfermedad arterial periférica la acumulación de grasa las placas de ateroma la falta de circulación en las piernas pues nosotros tenemos ahí una enfermedad arterial periférica esta enfermedad se ve mayormente en personas que van desde los 65 años hasta los 75 años pero también se pueden ver personas más jóvenes la los problemas arteriales de las extremidades inferiores pueden comenzar desde la niñez van a depender mucho de factores genéticos pero también de factores ambientales de cómo nosotros organizamos nuestra vida cómo nos alimentamos qué tan sedentarios somos practicamos deportes o no practicamos deportes entonces una persona muy sedentaria una persona que tiene una alimentación muy alta en grasa muy alta en carbohidratos está más predispuesta a que se desarrolle la enfermedad la verdad es que se siente muy pocos y tenemos muy poca sintomatología cuando la enfermedad se está desarrollando la enfermedad pues comienza a desarrollarse a tempranedad empiezan a acumularse las placas de ateroma pero nosotros no sentimos absolutamente nada es cuando la circulación se ve de una manera significativa muy significativa mermada es ahí en donde nosotros empezamos a sentir los síntomas y uno de los síntomas pues es la claudicación claudicación quiere decir que cuando la persona está caminando tiene que pararse porque le duelen mucho las pantorrillas le duelen mucho los pies al pararse pues ocurre que el dolor desaparece descansa los músculos necesitan menos oxígeno la circulación que lleva el oxígeno a las piernas pues es la más adecuada y desaparece el dolor cuando la persona vuelve camina de nuevo pues comienza el dolor de nuevo entonces un cuarto solamente un cuarto de las personas que tienen enfermedad arterial periférica van a presentarse con claudicación después el resto de la población va a sentir va a tener síntomas diferentes como calambres hormigueo pesadez pérdida de la fuerza atrofia de los músculos atrofia de la piel ulceraciones y hasta necrosis de los tejidos a veces nosotros tenemos pacientes pues que tienen una enfermedad arterial periférica importante y lo que ocurre es pues que al tener esa enfermedad arterial periférica tan importante pues se necrosa un dedo se muere un dedo el tejido se muere el el tejido pues se pone negro el dedo se puso negro y la única solución para este tipo de problema es la amputación yo quise hacer esta introducción en el programa de hoy simple y sencillamente porque quiero que ustedes entiendan de una manera sutil de lo que del caso que nosotros vamos a presentar hoy vamos a presentar pues a uno de a una amiga y también a una paciente mía pues que ha vivido parte de su vida sufriendo esta enfermedad y se ha producido muerte de la piel se ha producido una ulceración una ulceración importante tanto en la pierna derecha con la pierna izquierda el tratamiento ha sido muy intenso señores en el próximo segmento continuar hablando de este interesante tema y le presentaré nuestro paciente de hoy señoras y señores hoy el doctor de los pies les está hablando de un problema de la circulación de las piernas específicamente de la circulación arterial ya vimos la formación de placas de grasa ya vimos como la falta de oxígeno puede producir necrosis o muerte de los tejidos señores tenemos a nuestro invitado de hoy que es maría y maría y yo hemos vivido una experiencia sumamente importante durante el largo tiempo tratando pues de mejorar esta condición primero realizamos pues un cateterismo de las extremidades inferiores para aumentar el diámetro de las arterias mejorar la circulación de esta manera y después entonces empezamos a trabajar para eliminar una bacteria que había colonizado su ulceración pero yo quiero que maría hoy nos nos hable y nos diga cómo comenzó todo este problema maría cuando comenzó este problema bueno fue hace más o menos cinco años comenzó con un golpecito que yo me diga en uno de los dedos en esta pierna el dedo se puso negro con eso de los quince días me daba mucho dolor siempre y me amputaron un dedo primero luego otro juego otro porque la bacteria se iba pasando entonces yo sentía siempre calambre en esta pierna y comezón ahí fue que me salió de este lado una pequeña ulcerita chiquita la cual fue creciendo con el tiempo parece que como estaba con bacterias pseudomonas fue creciendo creciendo hasta llegar a tomar casi toda la piel toda la piel en la casa y que tú que tú sentías maría que te dijeron los médicos que tú tenías que tenía un problema circulatorio un problema circulatorio específicamente un problema de las arterias de las arterias fue causado por una en la orta abdominal una obstrucción me operaron de eso pero seguí con el problema de la úlcera que ya yo la tenía cuando me operaron entiendo entonces no me circulaba la sangre por las piernas lo que me decían los médicos ok maría entonces cómo fue tu vida cómo transformó cómo cambió esta enfermedad tu vida completamente tuve que dejar de trabajar en mi casa visita médicos visita visitas me llegaron a decir que me van a amputar las dos piernas porque ya no había remedio entonces ahí vino el proceso de la cámara hiperbárica que me tiene la cámara hiperbárica la cámara hiperbárica es un coadyuvante nosotros lo utilizamos como ayuda para mejorar ciertas condiciones y cerrar algunas úlceras principalmente las úlceras arteriales pero no es la panacea es decir nosotros utilizas herramientas para trabajar con para cerrar una úlcera pero una herramienta no va a cerrar una úlcera es un conjunto de cosas todo lo que tú haces al mismo tiempo lo que va a marcar la diferencia por ejemplo tú y yo hoy estamos en una etapa después de un año de trabajo nosotros estamos en una etapa en la etapa que estábamos esperando hace mucho tiempo que era preparar el lecho de la úlcera para hacer el injerto de la piel pero tú recibiste injertos anteriormente sí pero entonces como tenía la bacteria la bacteria se comía el injerto la bacteria desprendía el injerto exactamente también que faltaban algunos detalles en la parte circulatoria es así como la parte circulatoria todavía no estaba completamente reparada pues sucedía que la falta de oxígeno pues tampoco ayudaba a que el injerto se prendiera de que la piel pues se pegara de la úlcera entonces cuéntame esos cambios en tu vida en detalle cuáles fueron cuáles fueron los cambios además de que no podías trabajar más ese tipo de cosas mucho dolor en la pierna siempre unos dolores terribles y mal olor en la pierna por la bacteria por la bacteria o sea yo casi no iba a ningún sitio porque se daban cuenta entonces ya la mayoría de los médicos no te querían tratar no ya yo no me estaba tratando con nadie yo mismo en mi casa me hacía mis curas me ponía diferentes tipos de crema y nada hasta que me encontré con usted y ahí comenzamos nosotros a trabajar exactamente lo que hicimos fue llevarte para hacer el cateterismo de las extremidades de la pierna mejorar de una manera significativa la circulación y después pues entonces lograr eliminar la bacteria de todo el lecho de toda la base de la úlcera hoy como ha cambiado tu vida como tú te sientes hoy bueno me siento muy bien muy mejor ya aparentemente ya la bacteria desapareció no tengo mal olor puedo estar entre la gente y nada feliz esperando me injerto como era que la como era que las amigas tuyas relajaban contigo me decían en dos días no puedes estar aquí el día que el doctor te cura y al otro día pero ya el tercer día no puedes estar entre nosotras porque era un olor insoportable si las sedumonas pues despiden pues una un olor pues muy característico que es un poco molestoso muchas personas pues no se pueden no se pueden adaptar a él ya todo eso ha desaparecido nosotros estamos en víspera pues de un procedimiento que va a ser mañana como te sientes mañana te sientes un poco nerviosa no 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 para nada esperando ojalá fuese ya el día de mañana es decir tú tienes muchas esperanzas de que este asunto se va a resolver que se siente que se siente que ya vamos a una etapa tan importante como esta María o sentirme liberada cuando inclusive cuando fui a buscar el diagnóstico de la del cultivo que vi que decía que no no había nada que me sentí libre que no había crecimiento eso fue para mí como una liberación porque siempre era pseudomonas y no ser crecimiento y abundante llegó un momento que tu te lo aprendiste llegó un momento que yo no me hacía nada pero ya me sentí libre y esperando mi injerto y después cuando me coloco en la piel cuando te coloco en la piel para que tú piensas hacer María cuáles son las cosas que tú no puedes hacer ahora por la úlcera y que cuando curemos la úlcera tú estás pensando hacer bueno por ejemplo me encanta una playa eso es una de las cosas que yo más extrañado mi playa y ir a sitios fines de semana claro me he visto eximida de todo eso porque no puedo andar con con este olor arriba delante de la gente eso sé que yo he durado relativamente cuatro años aislada aislada del mundo completamente entonces ya estoy esperando el momento claro con mucha fe claro que sí es decir para una mujer pues esto es una situación yo te considero una de las personas más valientes que he conocido en mi vida es decir tú eres una persona muy especial ya después de un año de tu y yo estar juntos pues nos hemos conocido muy bien ya no nos tratamos como médicos pacientes ya no nos tratamos como amigos sí eso es algo que ocurre con nosotros los médicos y uno y también cuando uno se entrega tú sabes cuando esa confianza que tú has depositado en mí tú sabes esa valentía con que tú has afrontado pues todas las cosas que durante este año hemos tenido que enfrentar que van desde la infección de esa bacteria pero también un absceso que se formó en la pierna un injerto que se nos perdió y que se nos dañó te acuerdas que tratamos de ponerlo en la úlcera más pequeña es decir hemos luchado hemos tenido montones de batallas pero nunca hemos perdido las esperanzas siempre hemos estado juntos hemos tenido siempre esa comunicación entre tú y yo esa empatía que nos ha llenando siempre de positividad si si siempre tú te sientes bien positiva como tú dentro de la clima ay si bien de verdad y salgo puedo tener dolor más grande del mundo y salgo nítida la verdad es que esta es una historia muy interesante es muy interesante mañana nosotros vamos a colocar un injerto de integra la integra pues es una es una es como una piel sintética repleta de colágeno nosotros vamos a colocar todo ese colágeno en la pierna de maría y de esa manera pues a los 28 días ya después de haber colocado todo ese colágeno entonces con un dermátomo que es como nosotros le llamamos a un aparativo que nos utilizamos para quitar la piel vamos a quitar piel de los muslos de maría y lo vamos a con la vamos a colocar para envolver toda la piel la búlcera de maría es una búlcera que abarca toda la pierna desde debajo de la rodilla hacia el tobillo como ustedes pueden ver en las imágenes en donde yo he estado curándola ustedes la han visto también como ella camina siempre repleta de vendajes diferentes porque esa ulceración pues bota un poquito de agua un poquito de plasma un líquido incómodo es un líquido un poquito incómodo inclusive para cuando tú te acuestas en la cama cuando vas visitando a un amigo pues eso también te incomoda te hace sentir un poco mal pero siempre yo he estado con maría y siempre ella tiene esa sonrisa que tiene hoy siempre ha tenido esa actitud tan positiva que me ha llenado también a mí pues de muchísimos valores de muchísimo optimismo mañana nosotros pues con uno de nuestros cirujanos plásticos vamos a hacer el primer procedimiento de los 28 días vamos a realizar el otro procedimiento que esperamos sea el procedimiento definitivo señores yo quiero dar las gracias a María por haber estado aquí hoy con el doctor de los pies será entonces hasta el próximo programa María que va a ser la continuación si cuando ya tú estés sana que ya que ya el el injerto de la piel haya aprendido y que tu vida haya cambiado por completo pues vamos a hacer la conclusión de este maravilloso programa gracias